El mismo Jesús, la segunda venida. La segunda venida es un tema muy popular. Tengo que reconocer que en toda mi vida, este es el único tema que yo he preparado sobre la segunda venida de Cristo. En toda mi vida nunca he hecho un tema acerca de la segunda venida, sino solamente esto. ¿Y por qué? Porque en las ocasiones y las oportunidades que he tenido de predicar o de presentar algo, nunca me llamó la atención mucho, la verdad. No lo encontraba tan entretenido, no lo encontraba tan... y era como que todos ya sabían qué pasaba. O sea, en las nubes de los cielos hay señales y es el mismo discurso de cielo. Y no me gusta hacer tan a mí como repetir lo mismo que nos han enseñado o lo que ya es sabido, lo que todos saben. Es un asunto personal. Entonces tal vez por eso sí, yo nunca había hecho un tema sobre la segunda venida de Cristo. Sin embargo, cuando fui a estudiar el evento, uno de los eventos más magníficos que sucede en la historia, no podía ese evento ser menos. La primera venida fue impresionante, todo lo que nos pude enseñar. Historias del Antiguo Testamento nos dicen mucho acerca del carácter de Dios. Y la segunda venida, sería posible que esa segunda venida estuviera envuelta en las sombras de un Jesús que, como vimos en el tema anterior, viene con la espada. Un Jesús que viene en la gloria y en la majestad y en la pompa y en el poder de su Padre para imponer su reino sobre sus enemigos, castigarlos y imponer nuevamente, como cualquier otro gobernante terrenal, su reino por la fuerza. Un Jesús que viene con una espada en su boca para matar, que viene también con fuego, ¿no? La segunda venida viene con fuego para consumir a los adversarios, aparentemente. ¿Recuerdan ustedes el momento cuando estaba frente a Sanedrín? La bofetean y le dicen, confíese, eres tú el rey de los judíos, eres tú el Cristo. Y él dijo, tú lo has dicho. Y luego dice, y veréis al Hijo del Hombre, de aquí en adelante, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo a las nubes de los cielos. Entonces, por un lado podemos tomar eso como una amenaza. Que es donde la mayoría lo ha entendido así. Jesús diciendo, ok, ahora me tienes aquí, ahora sí vengo con humildad, pero espérate a que vengas con el poder. Ahí te vas a arrepentir de lo que estás haciendo, ahí te vas a retractar, pero ahora yo voy a tener el poder. Yo voy a venir y voy a estar sentado por encima de ti. Mi autoridad se va a ver por encima y vas a ver lo que te va a pasar. O tenemos otra opción, que es lo que vamos a estudiar hoy. El mismo Jesús, la segunda venida. Quiero también invitarles a los que están viendo esta presentación, que sería de mucha, mucha, mucha utilidad, que conectaran este tema, porque no vamos a tener el tiempo de tratar todos los asuntos en este tema, a decirles que está conectado esta presentación con la que ven allí. Y con la flechita roja les apunta al trono de madera, principios del rey. Un tema que tenemos en el canal, en la lista de reproducción, en joyas de luz. Tenemos otros temas como salvación de tus tiempos, sin derramamiento de sangre, mirando todo o nada, el último engaño del dragón. Y tenemos un tema también de Ayelen, que ha estado en los seminarios de Apocalipsis. Varios de ustedes la conocen. Dice cuando nada es suficiente. Así que, nada, les invito allí a ver esta lista de reproducción. También tenemos otras series como La Serpiente Escondida, otra serie Libres por Siempre, El Dios Enojado, El Dios Condicional. También tenemos la serie Cristo, El Pacto Eterno. Creo que es una serie muy importante para entender muchísimas cosas. Y unos cortometrajes por allí. Así que, les invito a pasar por el canal. Si alguien nos ha suscrito para que le lleguen los videos, también el aviso cuando subimos videos o invitaciones, puede ayudarle a los botoncitos suscribirse y a la campanita. Pero, lo que básicamente les quiero decir es que, con este tema puedan ver también el trono de madera. Van a entender muchísimas cosas si lo fusionan. Entonces, vamos a la Biblia. Vamos a nuestro estudio de hoy. Mateo 20, 24-28. Jesús, están hablando de discípulos, ¿quién quiere ser el mayor? Porque va a venir Juan, Santiago, y han dicho, Señor, queremos sentarnos en tu gloria y en tu reino, a uno y a otro lado, en tu trono, en el reino, en tu gloria. Y Jesús dice, eso está reservado para los dos ladrones en la cruz. Si ustedes leen el contexto, Jesús está hablando de un bautismo que tiene que ser bautizado. Él se está refiriendo a la cruz. Entonces, el ladrón que se arrepintió, digamos, el ladrón que creyó y confesó a Jesucristo, dijo, yo tengo que estar aquí, yo me dejo pagar esto, es el que se sienta a un lado de Cristo en su trono. Y el otro ladrón que, digamos, muchos lo dicen como el ladrón malo, pero en realidad, ambos eran malos, no hay ninguna diferencia en ese aspecto. Ese que se burlaba de Cristo, es el que está sentado al otro lado de su trono, tal como Cristo lo expresó en el contexto que está relatado en Marcos también. Pero lo vamos a leer de Mateo lo siguiente. Llama a su discípulo y le dice, ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen potestad, sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo, vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate, o por muchos. Fíjense cómo Jesús pone el contraste entre los principios de los reinos terrenales, que toman la espada y imponen su fuerza y su poder sobre otra nación, se enseñorean de ellas. No para servirles a ellas, sino para que les sirvan. O sea, los aplastan. Muchas de estas tomas de naciones, o enseñarse de las naciones, es con la fuerza del ejército, de la espada y de la sangre, matando personas, matando a los mismos que están dentro de esas otras naciones. Esa es la forma del mundo, de gobiernos terrenales, del gobierno del reino de Satanás, de enseñorearse, de gobernar, ejercer potestad sobre alguien. Cuando están por sobre alguien, lo pisotean. Pero Cristo, cuando está por sobre alguien, lo sirve. Podemos verlo en la cruz. Siendo el rey, se humilló. Entonces, Jesús está enseñando a sus discípulos lo que hicieron aquí del reino. Entonces, Cristo está por sobre todo. Hebreos 2, del 8 al 9, nos está haciendo referencia al Salmo 8. Ustedes pueden ver allí que dice, cuando veo tu cielo, sobra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? El hombre, el ser humano, para que tengas de memoria o el hijo del hombre, para que lo visites. El hijo del hombre es un término usado por Jesús. Es para sí mismo. Lo hiciste poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, huellas, todo ello. Así mismo la viste de escampo, las aves de los cielos. Y sigue, los peces del mar. Pero, queda al punto donde destaca, ahora viene citando el mismo Salmo 8 en hebreos, pero destaca algo en particular. Se supone que el hijo del hombre ahora es Cristo. Esa escritura del Salmo 8, porque todos los Salmos apuntan a Cristo. Apuntaba, y Pablo hace el énfasis de que apuntaba y se trataba de Cristo, no del ser humano solamente. Todo lo ha sujetado bajo sus pies. Porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Todas las cosas son sujetadas a Cristo. Todas las cosas. Principados, protestantes, autoridades, gobernadores, todos los pueblos son sujetados a Cristo. son sometidos bajo sus pies. Pero ahora no vemos aún que todas las cosas sean sujetas a él. Y esto es lo que muchos no han comprendido, no han entendido. Porque dicen, no, la obra de la cruz no es una obra completa. Sí, es una obra completa. Cristo dijo, consumado es. Que tú no veas los resultados de todo ello aún es otra cosa. Pero eso ya es una obra completa. Cristo miró hacia adelante y sabía que eso había consumado la salvación del ser humano. Mostrar un amor tan grande que fuera suficiente para salvar. Pero vemos, lo explica, vemos que aún no le ha sido sujetada todas las cosas, pero vemos que aquel que fue un poco hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, aclara, coronado de gloria y de honra. Pero no dice coronado de gloria y de honra cuando ascendió al Padre, cuando estuvo en el trono o antes de venir a la tierra o cuando se le dijo sana al hijo de David y se le exaltó. No, allí no se le coronó de gloria, la gloria es el carácter de Dios y de honra. Una corona como un rey, el exaltarlo, el levantarlo. Eso no sucedió cuando Cristo ascendió al trono. Fíjense cuándo sucedió. Coronado de gloria y de honor a causa del padecimiento de la muerte. Esa es la gloria del salvado. Ese es el honor de Dios. Eso es el punto más alto en que llegó en su vida. Cuando nosotros lo miramos es la humillación más profunda. Pero para Cristo está en la posición más alta. Él lo menciona con estas palabras. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado. A todos, si yo fuera levantado sobre la tierra a todos a través de mí. La muerte de cruz era lo más bajo que se podía caer. Sin embargo, para Cristo esa es su corona. La corona de gloria y de honra. Porque está expresando a un grado sumo su carácter. Ese es el carácter de Dios es su gloria. Para que por la gracia de Dios probara la muerte no solo por algunos pocos, sino Cristo estaba probando la muerte por todos. Estaba sirviendo a todos. Y claro, aclaro en 1 Corintios 15-27 también, o sea, hay una expresión porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo su espíritu. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se actúa que ha sometido a Él todas las cosas, al Padre. y cuando todo haya sido sometido a Él un punto que eso ya es un hecho. Por la cruz eso ya ha sucedido, Él ha ascendido a lo más alto en la gloria, pero debe ser visto en esa gloria. Por eso no vemos que todavía le sean todas las cosas a su Cristo. Porque no todos han tenido la oportunidad de ver al Rey en su amor, en su gloria. Entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Algunos dicen que Dios sujete todo bajo sus pies o siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Dicen que es para que Jesús los pisotee, los aplaste y los destruya bajo sus pies, los humille de la misma forma porque tienen un concepto de la justicia y los reinos terrenales. Pero si fuese así, la misma palabra que usa que el Hijo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas es para que Dios sea todo en todos. O sea, el Hijo se sujeta al Padre, pero fíjense, el Padre no aplasta a su Hijo, no destruye a su Hijo. La sujeción al Padre es para hacerse uno con su Padre, para venir a estar en una unidad perfecta. Es decir, Padre, aquí tengo todo lo que me encargaste, todo lo que se había perdido aquí lo traigo y lo hice uno conmigo y así lo salvé. Porque en la cruz nos tomó, nos tenía a todos. Entonces, sucede que esa es la forma, ahora el Padre llega y abraza a su Hijo y hay esa unidad, esa unión de la que habla Juan 17, que sean uno, que estén en un mismo sentir, que Cristo esté en ellos y el Padre en Cristo también. Entonces, se cumple que Dios sea todo en todos, al estar todos sujetos al Hijo y el Hijo se sujeta al Padre, entonces Dios sea todo en todos. Está muy claro este. Juan 3.35 nos deja muy claro también que el Padre ama al Hijo, el Padre le está dando gloria al Hijo y ha entregado todas las cosas en sus manos. ¿Por qué trae la expresión previa, el Padre ama al Hijo? Porque como todas las cosas son en el Hijo, entonces todas las cosas se sujetan al Hijo y el Padre derrama su amor, su gloria sobre el Hijo de esa forma ama a todos. Sin embargo, esto no tiene que extrañarnos porque el Hijo mismo dijo el Padre mismo Mateo 11.27 nos confirma todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. No solo algunas, todas las cosas y nadie conoce al Hijo sino al Padre y nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces el estar sujeto al ser entregado al hacerse uno tiene que ver con conocer con conocer lo estudiábamos en uno de los temas en el segundo Juan 13.3 dice Jesús sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios había salido y a Dios volvió. Nuevamente está hablando de se sujetan todas las cosas de Cristo y Cristo vuelve al Padre con todas las cosas en sus manos en él así que Daniel 7.14 nos dice que le fue dado dominio gloria ya sabemos lo que significa la gloria el carácter y el amor de Dios y reino el tema anterior fue el reino de las tinieblas el reino del terror pero ahora vamos a ver cómo el dominio pasa a manos del Rey Cristo Jesús del verdadero no del que se ha hecho pasar por Jesús de quien puesto un falso sistema de gobierno un reino que ejerce autoridad por la fuerza sobre aquellos a quienes dominan para que todos los pueblos y naciones y lenguas les sirvieran su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido ahora este aspecto de que le sirvan es exactamente la característica lo que está diciendo en el Hebreo es como la característica que van a tener las naciones pueblos y lenguas la del servicio Cristo es el mayor servidor de todo en Salmos 97 del 1 al 6 Jehová reino regocíjese la tierra alegrense las muchas cosas porque ya no ya no reina Satanás ahora reina Jehová nubes y oscuridad alrededor de él justicia y juicio son el simiente de su trono ya hemos estudiado la justicia nos queda el juicio fuego irá delante de él y abrazará sus enemigos alrededor sus relámpagos alumbrarán el mundo y la tierra vio y se estremeció los montes se derritieron como cera delante de Jehová delante del Señor de toda la tierra los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria su carácter que también es como el fuego ¿cómo es posible que venga con fuego para destruir y matar y que se diga Jehová reina regocíjense la tierra eso es lo que nos ha confundido porque cuando venga así que tenemos esa imagen de Dios que viene con fuego a destruir hay alguien que si va a venir con fuego y ahí está el engaño porque es el de las sombras el de las tinieblas y él toma las sombras porque el fuego en realidad de entenderse en la Biblia como la Biblia lo explica como el amor de Dios pero él toma la sombra la parábola y la hace literal y hace como todos los ven y dicen ah con fuego no él trae el fuego el fuego el fuego literal no él trae la vamos a ver estudiar la espada bueno él trae la espada literal vamos a ver ahí Lucas 9 54 56 sobre el fuego fíjense ustedes lo que sucede aquí Jacobo y Juan no habían entendido la separado la sombra de la realidad viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron señor ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y lo consuma? entonces volviéndose a él lo reprendió diciendo vosotros no sabéis de qué espíritu soy porque el hijo del hombre no ha venido a perder las almas de los hombres sino a salvarla y se fueron a otra aldea disculpen pero estas no son dispensaciones ¿sí? no es que estamos en la dispensación de la gracia ni antes de la dispensación de la ley el antiguo y nuevo pacto ha existido siempre en el antiguo va a desaparecer el pacto eterno permanece pero ambos han existido siempre en el corazón de los espíritus no en el aire o que Dios nos trata o nos gobierna adecuado a alguna forma sino que ha existido eso siempre en el corazón de los seres humanos y Cristo no cambia no es que en el tiempo de Elías Cristo era de una forma y ahora es de otra forma no Cristo nunca está para perder las almas de los hombres sino para salvarla siempre para salvar por lo tanto lo que hizo Elías de quemar a los hombres con fuego Jesús lo deja en evidencia no sabéis de qué espíritu sois en una idea como Bastián o sea que el profeta del Dios del Señor hizo descender fuego extraño fue un fuego diferente del cielo o sea que estuvo mal que Elías quemara a los profetas de bar con fuego o que al que no adorara a Dios Elías lo degollara cuando hizo descender fuego del cielo estuvo mal que hiciera eso Elías bueno si tú crees que estuvo bien pues correcto esa es la imagen de Dios que tiene pero quiero decir te algo fíjate el Dios que vas a estar adorando también hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y se le permitió enfundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase ese espíritu ese espíritu es el que el que causa el que causa que nos hagamos una imagen de Dios y nos transformemos a ella vamos a si creemos que Elías hizo bien pues vamos a adorar al Dios del fuego destructor y ese es el que hace señales y te va a hacer descender fuego literal te va a quemar a personas literalmente las va a destruir las va a quemar y al que no adora como hace descender fuego como Elías y al que no adora lo matan como Elías mandó a degollar pero si tu Dios es Jesucristo Jesús las calificó y dijo no saben qué espíritu es este ese es otro espíritu de paso en los temas que les mostré hay un hay un tema que se llama el último engaño del dragón espíritus engañadores y tocamos un poco más a fondo Apocalipsis 6 16 al 17 se escondieron en las cuevas entre las peñas y los montes y decían a los montes y a las peñas caer sobre nosotros este lo estudiamos ayer y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado recuerden que esta es la falsificación de la venida si lo estudiamos ayer y este se sienta sobre el trono sobre el trono Jesús viene sobre un caballo y cuando nos habla del trono de Cristo el trono de su gloria la Biblia y los evangelios nos puede mostrar por eso lo invité a ver el trono de madera nos puede mostrar que ese trono es el servicio el amor abnegado y el amor incondicional para con todos la cruz ese es su trono y no el ensalzarse sobre otro es más este trae su trono pero a diferencia de Jesús este se sienta en su trono y impone su ley y que la adoren Jesús comparte su trono contigo y no tiene problema en que tú te sientes en el trono en el asiento con papá no tiene problema en que te sientes en el asiento de Dios así no tiene ningún problema en que te sientes con Cristo en el asiento de Dios no tiene problema en compartirlo contigo porque es papá así de simple es un papá con su hijo pero este quiere que lo adoren que se postren a sus pies Ezequiel 28 2 hijo de hombre y al príncipe de tiro así dice el señor Dios aun cuando tu corazón se ha enaltecido y has dicho un Dios soy y estoy sentado en el trono de los dioses en el corazón de los malos no eres más que un hombre y no Dios aunque hayas igualado tu corazón al corazón de Dios recuerdan ustedes que Satanás se hace carne también así como Jesús hizo carne y quiso falsificar el misterio el misterio de la iniquidad es equiparar con su justicia el misterio de la piedad Dios manifestó en carne entonces él se cree Dios se sienta en el templo de Dios se hace pasar por Dios toma un cuerpo de carne humana y se sienta ahí haciéndose adorar con Dios Lucas 14 11 nos dice porque todo aquel que se enaltece será humillado todo aquel sin excepción quien se enaltece será humillado y el que se humilla será ensalzado sin excepción Lucas 1 51 al 52 ha hecho proezas con su brazo ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones ha quitado de los poderosos sus tronos y ha exaltado a los humildes entonces ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones esto es el misterio de la iniquidad siendo consumado lo que había en sus corazones sacado a relucir dejando siendo entregados al gobierno de Satanás y que se manifieste su carácter que se manifieste su forma de justicia entonces pero ahora viene se sienta a juzgar recuerda se sienta a juzgar y su dominio le ha quitado y ahora viene la verdadera venida de Dios Cristo cuando viene él toma el siguiente camino dice no estima el ser igual a Dios que interesante porque este filipense es 2 y vamos a leer del 8 al 9 Satanás quiere ser igual a Dios levantar su trono por encima de todo pero Jesús no estima en comparación a lo que él quería y el amor por nosotros no estima el ser igual a Dios como algo que está mal sino que se despoja y luego se hace hombre y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo es el misterio de la vida se hizo hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz la peor muerte la mayor humillación no solo se hace hombre cae más bajo cae a la muerte y a la muerte de cruz que se humilla por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre y no sigo leyendo porque los siguientes versículos son para los temas siguientes pero fíjense ustedes como lo hace Jesús Jesús se humilla ese es su carácter no ensalzarse es servir Satanás por el contrario es aquí el 17-24 todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde seco al árbol verde y hago reverter al árbol seco yo el Señor he hablado y lo haré ahora fíjense ustedes Jesús está del camino a la cruz esto lo leímos ayer también y del camino al monte Calvario y dice Lucas 23-31 porque si en el árbol verde hacen esto ¿qué sucederá en el seco? y recuerden que habíamos visto esto en las frases anteriores Jesús diciendo que dirán caer sobre los montes a los collados le dirán que caigan sobre nosotros y nos cubran porque el reino que va a sembrar de miedo es eso va a sembrar el terror va a torturar va a matar va a asesinar pero Jesús no acaba allí termina hablando de un árbol seco a causa de la grandeza que le que él le concedió todos los pueblos y naciones y lenguas temían y temblaban delante de él a quien quería mataba a quien quería dejaba con vida exaltaba a quien quería y quien quería humillaba ahora imagina usted a Dios dándole dejándole ese espacio siendo quitado del medio quitándose voluntariamente del medio para que fueran entregados a ese engaño y se manifestaban las intenciones de los corazones y Satanás lo regía como quería entonces estaba en la exaltación máxima pero cuando su corazón se enalteció hablando de Nabucodonosor su espíritu se endureció y en su rogancia y fue depuesto su trono real y su gloria después se comió la reacción justo justo cuando él está en el punto de mayor exaltación es derrocado el que se enaltece será humillado y seguía 14.4 pronunciará esta sátira contra el rey de Babilonia ¿recuerdan? Nabucodonosor pero en realidad el rey de Babilonia en la Biblia se hace referencia a otro opresor hay que ver cómo terminó el opresor y cómo acabó su furia insolente quebró el señor la vara de los malvados y rompió el bastón de los tiranos el bastón y la vara es la justicia de ellos a Jesús se le dice tu trono Dios por los siglos y tu cetro cetro de equidad equidad es amor para todos amar a todos con equidad con justicia con bondad el cetro de tu reino pero el bastón el cetro de los malvados es la justicia la iniquidad que viene la falsificación de la justicia que con furia y continuos golpes castigaba a los pueblos hay una referencia en Job acerca de eso que azotaba y latigaba con odio que con implacable enojo dominaba y perseguía a las naciones fíjense cómo ejerce su reino toda la tierra ahora descansa tranquila y prorumpen gritos de alegría ¿por qué? porque el sábado no decía porque ahora Jehová reina ya no reina el opresor ya no reina no tiene su reinado de las tímeras le ha sido quitado Isaías 14 13 ¿cómo has caído del cielo lucero de la mañana tú que sometías a las naciones nuevamente se enseñoreaba de las naciones has caído por tierra decías en tu corazón subir a los cielos levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión subiré a la cresta de las más altas nubes seré semejante al altísimo pero como el que se enaltece será humillado pero has sido arrojado al sepulcro a lo más profundo de la fosa los que te ven te clavan en ti la mirada y reflexiona en cuanto a tu destino y este es el que sacudía la tierra y hacía temblar los reyes el que dejaba el mundo hecho en desierto el que arrastraba sus ciudades y nunca dejaba libre a sus precios si no es por Jesucristo Satanás te tendría siempre cautivo porque la labor de Satanás es tenerte preso cautivo pero la de Cristo es dar libertad a los cautivos vino a regalar libertad a los cautivos porque la palabra dar es eso es regalar él vino a regalar libertad apocalipsis 13 10 recuerden que Satanás nunca dejó de ir a sus presos ahora si alguno lleva a la cautividad a la cautividad Satanás llevaba en cautividad nunca dejaba de ir a sus presos entonces él irá en cautividad si alguno hace morir espada a espada de morir si Satanás hace morir a espada a espada va a morir aquí está la perseverancia y la fe de los santos apocalipsis 20 del 2 al 3 se los cumple prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años no tener cautiverio y los arrojó al abismo hay un tema de Oscar Sander un tema aburrido así se llama un estudio aburrido es el estudio del abismo otro estudio aburrido es el estudio del abismo me invito a verlo la conclusión de la infinidad de textos que se leen allí es que el abismo es lugar de muerte el mar o lugar de muerte y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones es decir está engañando a las personas están en su reino están han llevado seis mil años engañando y engañando y cuando llega al punto cúlmine del misterio de la iniquidad es el mayor engaño de todos y está engañando a las naciones y el mundo entero es engañado por la santidad el mundo entero todos creen que es Cristo que viene a juzgar al mundo y a condenar hasta que se cumplieran los mil años después de esto debe ser desatado por un poco de ti y quiero decirles algo interesante este personaje ha hecho un sistema de obras durante seis mil años un sistema de obras pero al séptimo le toca descansar ¿sí? porque Jesús es el señor del sábado él ha de reinar él es el señor del séptimo ahí entra en el descanso la tierra entra en el descanso las naciones porque el que oprimía el yugo el trabajo la justicia por obra ha sido quitado Ezequiel 31 3 al 14 sobre sus ruinas habitarán todas las aves del cielo sobre su ramaje derribado estarán todas las bestias del campo ¿le suena esto? tiene que ver con el rey de Babilonia con lo que le sucedió a Nabucodonosor el árbol es cortado para que no se exalten en su altura ninguno de los árboles junto a las aguas ni alcen su copa entre las nubes igual como lo quería hacer Satanás ni confían en su altura sus poderosos bien regados porque todos han sido entregados a la muerte a las profundidades de la tierra entre los hijos de los hombres con los que descienden a la esposa Isaías 33 1 hay de ti que destruyes el destructor no has sido destruido hay de aquel que es pérfido cuando otros cuando otros no actuaron con perfidia contra él cuando termines de destruir serás destruido cuando acabes de actuar con perfidia con perfidia actuarán contra ti o sea que lo que él ha hecho a los árboles como lo hizo con Cristo al árbol verde lo hizo con árboles secos y comenzó a asustarlos a aterrorizarlos a atormentarlos con juicios con condenas con culpa con muerte con destrucción a humillarlos bajo sus pies para que le adoren a él a él también le va a tocar como árbol caer tú dirás ¿quién hace esto? ¿es Dios? ¿Dios lo destruye? ¿Dios lo humilla? ¿Dios actúa igual que él con perfidio? ¿actúa contra él? no dice allí actuarán contra ti hablando de más o sea que fíjense ustedes la secuencia ¿cómo sucede esto? Jesús siendo Dios se humilla hasta el abismo hasta la muerte de cruz el abismo pero este entonces él es exaltado ¿sí? el que se humilla será en el cielo es exaltado de nuevo hasta lo más alto Dios pero este se exalta a sí mismo para ser como Dios ¿cuál es el otro extremo? el árbol la muerte no cualquier muerte Ezequiel 28 del 7 al 9 por lo cual así dice el Señor Dios ¿por cuánto has igualado tu corazón al corazón de Dios? por tanto he aquí traeré sobre ti extranjeros los más crueles de entre las naciones y ellos desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y profanarán tu estendor te harán bajar al sepulcro y morirás con la muerte de los que mueren en el corazón de los mares el abismo ese es el abismo en el que es atado Satanás le da muerte se dan cuenta del engaño y le dan muerte dirás aún soy Dios soy un Dios soy en presencia de tu verdugo tú eres un hombre y no Dios en la mano de los que te quieren porque cuando él está siendo herido él está atrapado en el cuerpo de hombre en el que se transformó el que tomó recuerda que se hace pasar por Cristo se manifiesta en carne pues siendo un hombre ahora cae en manos de los que ahora se quieren vengar de él y como él ha matado espada la espada aparece es impresionante porque si el abismo es el lugar de muertos es lo contrario se enaltece y es humillado Cristo se humilla hasta la muerte y es enaltece Marcos 10 38 concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda ya hemos conversado de ese tema hemos visto que esa gloria se trata de la cruz Marcos 14 62 Jesús dijo yo soy y veréis al hijo del hombre sentado en el poder de Dios y viniendo en las nubes viniendo en las nubes de los cielos en el poder de Dios veréis al hijo del hombre sentado a las diestras del poder de Dios esto es lo que normalmente confundo o sea dicen Jesús ahora viene con poder y que antes no venía con poder ahora Jesús viene con poder pero antes no venía con poder si Cristo es el poder de Dios si la Biblia no dice que Cristo es el poder de Dios que el Evangelio la palabra de la cruz es el poder de Dios por lo tanto que significa que Jesús venga con el poder de Dios Marcos 13 26 entonces verán al hijo del hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria no es que viene con mucha luz que va en candelar tal vez lo haga pero no es ese el poder no es esa la gloria no es imponer su presencia segunda de Pedro 1 16 dice porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo el poder del avenido o el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas sino que fuimos testigos oculares de su majestad testigos oculares de su majestad que es lo que vieron en Jesús que es lo que vieron en Jesús fueron testigos del amor fueron testigos del poder de Dios para de eso fueron testigos así dan a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo Mateo 24 20 y 31 dice entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el Cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la Tierra esto es otra cosa que confunde es decir ¿lamentarán? ah viene Cristo no estoy preparado voy a ser destruido que me que me que los montes caigan sobre mí entonces o sea todo llorando todo lamentando se supone que es un día de fiesta un día de alegría porque Jehová reina pero todos lamentarán porque ven al Hijo del Hombre esa es la esperanza bienaventurada y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria nuevamente poder y gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro ok fíjese usted lo que dice Apocalipsis la revelación de Jesucristo capítulo 1 versículo del 7 al 8 dice allí es aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá o le comprenderá o le conocerá esa palabra que todo ojo le verá hace también referencia a que cuando sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es y los que le traspasaron ¿qué tienen que ver los que le traspasaron? o sea que va a resucitar a Caipas que va a resucitar a a Anás que va a resucitar a todos los a los romanos a Pilato ok todos los linajes de la tierra harán lamentación y esta parte se nos va esta parte se nos va no hacen lamentación las tribus de la tierra como dice Mateo no lamentan porque ahí viene Cristo y no lamentan por ellos no lamentan no estoy preparado me va a destruir que si no lamentan por ellos lamentarán por Él porque tú le traspasaste porque Él fue molido por mis pecados fue herido por mis rebeliones porque el castigo por mi paz cayó sobre Él porque fue fue mi pecado el que deseó su muerte porque mi carne es enemistad contra Él porque yo le traspasé todos lo verán porque todos le traspasaron todo ojo le verá todos los linajes de la tierra las lamentaciones pero no por ellos por Él sino fíjense lo que dice Zacarías 12 del 10 al 2 y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jesalén espíritu de gracia de oración y mirarán a mí a quien traspasaron ¿sí? los que le traspasaron como dice Apocalipsis y llorarán como se llora no por ellos sino por un hijo unigénito ¿quién es el hijo unigénito? lo que están haciendo es empatizar con el Padre celestial que lloró por su hijo porque le traspasaron como cuando se confundieron de corazón cuando Pedro les dijo vosotros lo crucificaste y fueron circuncidados de corazón esto es lo que está sucediendo ahora por eso Pedro habla de la majestad de esa forma el da a conocer la venida fueron testigos oculares de su majestad afligiéndose por Él como quien se aflige por el primogénito tenemos un tema en la serie la serpiente escondida que es el primogénito asesinado en Egipto como quien se aflige por el primogénito en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén como el llanto de Adadrimón en el valle de Meguido ¿saben ustedes que el valle de Meguido se menciona como el Armagedón? allí está el Armagedón esta es la batalla del Armagedón y la tierra lamentará cada linaje a paz nuevamente todos los linajes de la tierra darán lamentaciones por Él porque le traspasaron esta es la gran batalla de Meguido la primera del Armagedón cuando vean a Cristo y vean lo que le hicieron Jacob 3 del 2 al 4 Jehová he oído la fama de ti y estoy atemorizado ¿sí? ¿ustedes han oído la fama del Dios del Antiguo Testamento? ¿no les daría miedo también? pero el profeta dice oh Jehová viva tu obra en medio de los años y en medio de los años date a conocer y eso ha hecho Dios había habido tremenda oscuridad en el Antiguo Testamento de un Dios terriblemente dictador y vengativo lleno de sed de sangre entonces está obvio obvio que van a estar atemorizados pero el profeta pide Señor date a conocer en medio de los años en la ira acuérdate de la misericordia ¿notan que viene hablando de eso? de la mala fama que hay de Dios pero que se dé a conocer y ahora tiene la visión viene Dios desde Temán y el santo desde el monte Parán se laja hay una pausa hay un silencio hay un momento de reflexión de contemplación y ahora él se da cuenta de lo que está sucediendo su gloria cubre los cielos está viendo la venida y la tierra se llena de su alabanza también su gloria es como el fuego la gloria de Dios hemos visto en su carácter de amor y dice su gloria es como el fuego y salen de su mano rayos de luz y allí mismo allí mismo está el escondedero de su poder el poderoso para salvar porque el poder de Dios es Cristo y Cristo crucificado esa es su gloria ese es el fuego el amor por eso él viene en la gloria de su padre por eso cuando ven los rayos de luz los rayos de gloria de sus manos cuando les desfasaron todos los linajes de la tierra se laverán por él porque mataron al primogénito Mateo 26 52 entonces Jesús le dijo vuelve tu espada a su lugar porque todos los que toman espada a espada perecerán hay otro aspecto Cristo viene con la espada en su boca y todos dicen fíjate que viene con una espada en su boca y viene a matar a cortar cabezas con la espada pero el mismo Jesús dijo todos los que toman espada a espada perecerán algunos dirán ah claro como no puede tomar la espada para no tomarla con la mano la tira por la boca Jesús no toma espada para matar a nadie y esa es la realidad de las cosas entonces las cosas espirituales se han de discernir espiritual Juan 12 de 46 y 48 yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas si alguno oye mis palabras y no la guarda yo no lo juzgo porque no vine a juzgar al mundo sino a salvar al mundo el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue la palabra que ha hablado esa lo juzgará en el día final ¿de qué forma? Apocalipsis 19 15 dice y de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro la palabra que regirá es las pastoreará ustedes lo ven en el strong en el griego van a encontrar que regirá es pastoreará con vara él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios todopoderoso vamos a estudiar ya ese aspecto del lagar hoy no pero quiero ir a la espada Hebreos 4.12 porque la espada de Dios es viva y eficaz más cortante que toda espada de doble filo de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu divide el alma y el espíritu solo para que ustedes puedan hacerse estudio personal recuerden cuando Jesús dijo no temáis aquellos que matan el cuerpo pero después no pueden hacer nada más sino que se llama que puede quemar en el infierno utiliza la palabra en el infierno porque porque ya esa es la traducción que le dan el alma y el cuerpo pero Pablo Pablo habla dice entregar por ejemplo a uno dice entregar a tal a Satanás en fin de que su espíritu sea salvo en el día del fin el espíritu está asegurado la palabra debe dividir eso las coyunturas y los tuétanos también tiene que ver con la unión que hay hay textos bíblicos que nos dan luz acerca de las coyunturas y los tuétanos ya que es así y disiernos los pensamientos y las intenciones del corazón ¿saben lo que hace la palabra? se los voy a presentar en el tema del juicio hoy no Apocalipsis 1.6 1.16 en su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una aguda espada de dos pies ¿para qué? para cortar la cabeza a Juan y su rostro era como el sol cuando brilla con todas sus pies yo la luz he venido al mundo dijo 2.16 2.8 y entonces será revelado ese inico a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el restandor de su venida ya hemos estudiado quién es el inico quién es el hombre de pecado quién es el hijo de perdición que debe ser quemado que debe morir y será quemado con el espíritu de su boca hay un texto biblico que nos dice que también mi palabra es como el martillo como el fuego que consume y como el martillo que rompe la ropa hay un texto que dice eso lo pueden googlear por ahí entonces su palabra tiene que ver con el fuego que consume al hombre de pecado que consume a los enemigos Juan 10 10 texto muy conocido lo curioso es que la palabra es bien ¿sí? viene yo he venido se trata de venida ¿no? pero sea la primera sea la segunda estos dos no cambian ¿ok? sea la primera venida sea la segunda aquí los dos no cambian el ladrón no viene sino para optar matar y destruir y yo he venido para que tengan vida y la tengan en el mundo tengan algo no cambian no cambian la palabra matar en griego es G2380 tu o y significa literalmente ofrecer sacrificar yo sacrifico generalmente un animal de ahí John ofrecer un sacrificio de animal y hace la referencia a sacrificar un cordero o sea el ladrón viene a optar a destruir sí pero viene a sacrificar un animal ¿saben por qué? ¿por qué Jesús utiliza esa palabra? porque el contexto es la parábola es la expresión que Jesús enseña sobre el buen pastor las ovejas pero el ladrón viene a matar a sacrificar que Jesús es la es la Gracias. 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 America. Gracias. La Iglesia es de la misma manera y lo habéis visto irse allá. Así que el Jesús que va a volver debe saber que es el mismo que anduvo aquí en la tierra y que dio su vida. Gracias. El uno convence con sus mentiras, el otro solo sabe amar El uno alza muros y cierra cortinas, el otro derriba la oscuridad El mundo se divide entre dos salidas, dos dioses, dos caminos y una verdad Que el odio lleva a muerte y el amor a vida, que cada cual decide donde acabará En uno impone su reino a sangre y espada, el otro tan solo te invita a la libertad A no vivir odiando a tu enemigo, a disfrutar del gozo de perdonar A ser parte de un reino de paz y alegría, donde las lágrimas ya nunca tengan lugar Pues este mundo nuestro se eleva a la vida Imágenes terribles están por llegar El uno a base de fuerza se llevará a muchos El otro te invita hoy a la libertad Ese otro es el Dios que dio su vida Por un mundo perdido al que vino a salvar Por ello que amigo y amiga desde aquí te pida La vida eterna es tu vida La vida eterna es tuya si la quieres tomar El uno impone su reino a sangre y espada El otro tan solo te invita a la libertad Y no vivir odiando a tu enemigo Y no vivir odiando a tu enemigo Y disfrutar del gozo de perdonar Y ser parte de un reino de paz y alegría Donde las lágrimas ya nunca tengan lugar Donde las lágrimas ya nunca tengan lugar TENGAN LUGAR Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.